Muy bien, entonces ahora estamos en esta, la callecita, la calle del medio se llama, no en la calle del medio, que es una calle peatonal que viene desde la plaza de armas, no estábamos en ese momento, pero el sol está medio complicado por eso no quiero iluminar tanto, y va hacia el lugar que estamos yendo. Nosotros en esta calle, ahorita se va a ver poca gente, en realidad poco movimiento, porque es temprano, y Cusco, la ciudad de Cusco en las mañanas, la gente que va a hacer algo ese día sale tempranito, entonces a estas horas que son las 9, ya Cusco está más tranquilo, y el resto de gente está jateando, porque se acostó muy tarde ayer, porque como bien sabemos, Cusco tiene una movida nocturna de las mejores del Perú. Estamos ya en la plaza Regocijo, mira que bonito se llama, a ver aquí los portales de piedra, casi en su totalidad está bien decorada, digamos, con el blanco y el azul cusqueño típico, por donde usted lo vea, lo cual nos llena de orgullo, y mire que bonita hay la vista, con la iglesia. Esto fue el hotel de turistas en su momento, y si no me equivoco, no, yo creo que sí, fue uno de los primeros lugares donde yo me emborraché en mi vida, en mi vida, ahí en la esquina había un bar, a la gente de mi salón, del colegio, y hoy hemos venido un viaje de promoción. En el Perú hay la costumbre, en tu último año de secundaria, venir a Cusco, esa silla es, es un fact, ya los colegios, bueno, la gran mayoría, la cantidad de colegios que puedan, digamos, pagar un viaje al Cusco desde donde sea, del Perú, que están en Mainas, en un colegio, realmente es bien complicado para ellos poder venir acá, pero los que venimos en Lima es mucho más fácil, ya, y fue ahí en esa esquina, en ese bar, muy bien, entonces, una muy bonita plaza, y absolutamente todo alrededor, como les he contado, está decorado de esa manera tan bonita, y vamos ahí a ver un poquito, vienda por tienda, o algunas de ellas, al menos. Viste acá, que va acá en esta esquina, muy bonita, piedra, blanco, azul, y aquí esta tienda cuna que está conocida en toda Latinoamérica, yo no sé si han recreado esta pared, parte inca, o es así, no sé, pero en todo caso, eso está excelente, mil felicitaciones para esta tienda cuna que muchos de nosotros, quienes no somos compradores de ese tipo de productos, solamente las vemos en las revistas de los aviones, porque sí viajamos mucho, no vestimos con esa exclusividad, pero sí viajamos mucho, entonces estamos muy enteros que es una marca de primera, de las mejores fibras de Sudamérica, o que ellos están haciendo, patria latinoamericana, muy bien, bien por ellos. Esto es un restaurante, ya, miren ustedes, son tres pisos, ya, este es un piso, digamos, el nivel al ras del suelo, después hay otro lugar que parece que es un poco más chico, no sé, serán almacenes, y después ya vienen, digamos, los balcones, que por ejemplo son las habitaciones de lo que habrá sido antes, digamos, esta plaza, regocijo, es por supuesto muy, señores, antigua, porque es de la época de la colonia del Cusco, esta, digamos, versión de la ciudad, pero antes, como bien sabemos, aquí estaba la ciudad en forma de puma, el Cusco se cree, está diseñada en una forma de puma, en honor por su protección a un animal temido, en esas épocas, pero que lamentablemente, en estas épocas actuales ya no le tenemos miedo, porque casi no existe, nosotros le hemos quitado su espacio casi en su totalidad, miren qué bonito ese es un hotel, el Hotel Royal Inca, probablemente, así, como que, simplemente por mirar eso, creo que es una de las fachadas más bonitas, probablemente, las mejor conservadas también, ¿no?, y la que dice bastante, porque ahí están las banderas principales para el Perú, definitivamente, en todo sentido de la palabra, ¿no?, Perú, después viene, por supuesto, bueno, no, yo no sé decir un orden, no quiero decir el orden, pero ahí están los países más importantes, no quiero decir el orden, pero después me digan que yo soy pro un país, y no es así, no soy, si soy pro de algún país, soy pro de Perú, nada más, el resto es igual, ahí estamos acá, en la plaza, recorcijo, y de aquí, ahí, yo lo voy a mostrar más de cerca, pero la luz está en contra, es una construcción muy bonita, mire usted que acá, es un museo, museo de arte contemporáneo, ¿ya?, está muy bien, parece muy bien la interpretación, las rejas, el azul, la piedra que se ve tan baja, mire acá, y esa pared está bacán, porque es por aquí, y por el otro lado, mire su buena rampa del museo, mire por el museo, y acá, mire usted la otra pared, sigue exactamente igual, así bacán de piedra, así que es por los dos lados, supongo yo, no puedo llegar a ver, bueno, acá está el museo de la entrada, y aquí tenemos una plaza, donde parece que hay un evento en ese momento, o va a haber un evento, una plaza bonita, caballero, ¿cómo está?, ¿va a haber un evento de qué?, urología, nada que ver con el sector turismo, Cusco tiene otras cosas, por supuesto, no solamente turismo, listo, gracias, mire usted, ese ya es un centro de urología, o no sé qué es, urología, contrata las instalaciones, y hacen ahí su tema, Cusco es una ciudad que vive, por supuesto, uno espera que todo vaya a ser turismo en el Cusco, no sé, en el Cusco hay médicos, en el Cusco, en el Cusco se necesita todo, por último, así que gente, los cusqueños pueden trabajar en muchas cosas, este, no solamente en el turismo, por, sin lugar a dudas, estamos acá hablando tonteras, ¿cómo que no?, ¿cómo no lo vamos a saber toda la vida?, desde antes que nosotros, en la capital, en el Cusco, ya habían ingenieros, por último, por así decirlo, ¿ya?, entonces, perfecto, entonces ahora vamos a terminar ese video, con la parte de allá, que hay más negocios en la hacienda, porque aquí, bueno, el museo y el resto son más negocios, porque probablemente abren más tarde, aquí que hay un Chocomuseo, yo me acuerdo, mire qué bacana, acá ves la, la, cómo se llama, es el, el arco, que se ve con la, con lo azul del balcón, había una discoteca, me acuerdo, en un momento, por acá, y las ventas, y sí, y por ahí, ahí arriba era parte de la discoteca, y ahora es un Chocomuseo, qué loca, mira cómo ha cambiado, de discoteca, a un Chocomuseo, a un museo de chocolate, muy bien, entonces, ahora estamos aquí, en la misma plaza del Regocijo, y aquí hay un cartel, la calle Espaderos, que es la que está atrás de nosotros, digamos, esto, porque no la ilumino por el sol, no la enfoco por el sol, pero esto que se acaba usted viendo, hace contraste, hace cierto punto, con la iglesia que está ahí al fondo, no se la puede ver, y esas dos cosas, fueron una de las primeras fotos, que yo tomé en el Cusco, cuando yo todavía no sabía, que en el momento, la fotografía, me iba a dar de vivir, me iba a dar de comer, o me iba a dar de vivir, bueno, acá son, en su mayoría, tiendas, negocios, acá sí, yo creo que es todo turístico, acá se mire, hace el agua, lo tiene adelantito, ¿no?, que lo del agua, yo creo que no funciona mucho en Cusco, porque no hace calor, ¿no?, eso funciona más en Egipto, en esos sitios, pero acá lo ponen como gran prioridad, algo más para la altura, quizás, bueno, no sé, algo, un snack para la altura, ¿no?, yo pondría los caramelitos, mire qué bonitos estos, este, esas interpretaciones de las llamas, las alpacas, son llamas, yo creo, las caras son de llamas, esto será Vicuña, creo que hay que ver el cuerpo entero, en una interpretación artística de este tipo, no hay tanta información, en una foto sí, y acá está, mire qué bacán, la Cura de Nuevo, mire esta tienda tan bonita, que está del otro lado también, con diseños, mira, diseños exclusivos, tipos de originales, y con materiales, ¿no?, tan importantes, tan cálidos, y de la zona, que eso es cuando, yo digo cuando las compañías hacen patria, muy bien, acá hay un café, hay poco turista, vuelvo a repetir, porque es temprano, y Cusco no es una ciudad a estas horas, o es muy tempranito, que la gente sale a los tours, y después aquí la gente empieza a llegar, como que a partir de las 3, 4 de la tarde, y ahí sí, las tardes, Cusco revienta, revienta, mira, más tiendas, del mismo estilo, y bueno, creo que ya estamos a punto de terminar este pequeño video, porque aquí lo que viene es muy similar, pero antes les voy a mostrar lo que está acá al frente, que es lo que fue el hotel de turistas, dice que ahora ya no está funcionando como hotel, sino como centro de eventos, ¿no?, qué pena, ojalá que alguna compañía chévere la compre, para que lo vuelva a ser un hotel, porque es un clásico, un hotel grande, chévere, ¿no? Bueno, entonces ahora yo sí me despido, como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!